Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más finas Hoy que te vas, por ese cielo azul, que es nuestro cielo Y en nuestro color Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche Y en mi sufrir, veo como las paredes, también se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te digo mucho que te quiero, para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mi herida Amor, aquí me tienes, pagando por todos mis sufrimientos Más importante y más triste que nunca Ven para que me regrese la vida, perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos De mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven, pájame, pájame, pájame la vida Perdóname la vida Sentimiento, dorito Sentimiento Atardeció, esperoso, entre los recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad, por ti suspira Amaneció en nuestra habitación, solo hay silencio Vieras como llora, el alma mía Amane a escampar tus sueños, parraquitos, besando el cielo Y aquí estoy yo, que soy un loco más, todos me miran Vuelve te pido, porque mi tu alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño, quiero despertarte esta pesadilla Perdón, ya vuelve contigo, perdón por lamentar lo que te hice Se me cascide mi odio, estoy mintiendo, otra oportunidad de tener la vida Amor, vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida